Bienvenido a un nuevo video en Mira Cómo Se Hace, en esta ocasión te hablaré sobre cómo guardar la configuración de la organización del espacio de trabajo en AutoCAD, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. El espacio de trabajo es algo completamente prescindible al momento de trabajar con AutoCAD, es por ello que te estaremos enseñando a guardar tu configuración en cuanto a la organización del espacio de trabajo dentro de este programa. AutoCAD es uno de los programas más usados para el diseño 3D, a través de este es posible la realización de variadas acciones, como puede ser calcular o medir distancias, ángulos y perímetros. De hecho, las cualidades de AutoCAD van mucho más allá, convirtiéndola en una de las herramientas indispensables para muchos trabajadores. Aunque bien es cierto que la configuración de trabajo es algo que depende específicamente de cómo se desea trabajar. De cualquier manera, te enseñaremos a acceder a estos menús básicos con el propósito de que te aparezca el entorno de trabajo más adecuado para AutoCAD. Para guardar tu configuración, lo que debes hacer es dirigirte al apartado Cambio de Espacio de Trabajo. Este ícono podrás encontrarlo en la esquina inferior derecha de la pantalla. Puedes reconocerlo fácilmente, puesto que es el típico ícono de engranaje, parecido al que podemos encontrar en otros programas como el ícono de configuración. Una vez hayas hecho clic sobre dicha opción, se desplegará una pequeña ventana con algunas opciones. Para este caso, vamos a seleccionar la opción Guardar Actual Como. Esto hará que inmediatamente aparezca esta ventana, donde debemos introducir el nombre que queremos asignar a este espacio de trabajo que hemos creado. Introduce el nombre que desees y una vez hecho, haz clic en Guardar. De esta manera, la configuración de organización del programa AutoCAD se habrá guardado con éxito. Guardar nuestro espacio de trabajo resulta muy útil, ya que podemos regresar a esta configuración en cualquier momento. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjela en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa viendo nuestros videos en Mira Como Se Hace. Hasta luego.